Baruch Hashem, ¿qué tal mis queridos? Que el Eterno los bendiga y los guarde. Modil Zim Ha, Aksamea Sukkot, Baruch Hashem. Grandes bendiciones para ustedes. Yo soy el Rabino Ejel Zeiri, para los que no me conocen, los que me conocen Baruch Hashem. Y bueno, hay una historia muy bonita, Baruch Hashem, sobre la humildad de un Gaon. Y hablamos del Rabino que estaba en Simkastora, Rabi Akiva Eger, ahora que pues al final de Sukkot viene Simkastora. Y pues él fue honrado siempre por, literalmente, por algunos años, casi 30 años, con esta, con la lectura de Hatán Torah. Son las dos lecturas que se hacen Baruch Hashem. Y cuando dejó la Bima, cuando lo llenaron, lo llamaron para leer del Sefer Torah, resulta que dijo que, pues, se hizo un comentario que se, oh, ve, por casi 30, 40 años, yo he sido el Hatán Torah, Baruch Hashem, y ni siquiera he conocido, literalmente, a la Kalah Torah. O sea, a la novia de la Torah, Baruch Hashem. Nunca se termina de aprender, siempre es importante estar estudiando, siempre es importante aprender cosas nuevas, Baruch Hashem, y aprender de todos, como lo dice el Perkeabor, que es muy importante. Así que, haxame a Sukkot. Aquí estamos en una tucca muy bonita, Baruch Hashem, con un escamón lindo. Y bueno, que el Eterno me los bendiga, me los guarde, me los santifique. Amén y Amén. Amén.